¿Sabes qué es una empresa unicornio? Uno, es una empresa que se especializa en la venta en línea de artículos para niños y niñas. Dos, es una empresa que logra generar un valor de mil millones de dólares en su etapa inicial gracias al impulso de la tecnología. Tres, es una empresa ficticia creada por los ciberdelincuentes para robar información bancaria y personal. Si tu respuesta fue la número dos, estás en lo correcto. Las empresas unicornio son en su mayoría startups que diseñaron una idea innovadora de negocio y aprovecharon la tecnología para lograr un crecimiento acelerado en muy poco tiempo. Con los programas de asesoría y fortalecimiento que ofrece el Ministerio TIC, se busca que cada vez más empresas colombianas adquieran las habilidades para convertirse en los próximos unicornios, mediante el buen uso de la tecnología y las herramientas digitales.